¡Tú no te preocupes amiga, Ryusaki y yo ya hicimos todo por ti! ¡Tú no te preocupes Naruti! ¡Ryusaki y yo ya hicimos todo por ti! ¡Ya basta! ¡Ay mierda, me cagare! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Voy a meter varias reacciones a ver cuál te gusta más. Hola Liu, soy Ryusaki Poole y déjame decirte que me encanta tu peinado. Me veo igual, no mames. Me veo igual, no mames. El lunes sin falta, carnal. ¡Ven, escóndete! 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 Te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo, preciosa. Te amo. Aunque haga pop en el micrófono. Te amo. Te amo. Creo que lo dice bien. Saludos, Nio. Saludos, Nio. Saludos, Nio. Saludos. Gracias.